Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar a hacer esta casita, miren que belleza, la hice con una botella y no podían faltar los soldaditos que van a custodiar esta casita están hechos con goma eva, así que vamos a reciclar y aprender a hacer estos hermosos soldaditos con foamy vamos ahora a ver la lista de materiales y el paso a paso yo voy a utilizar esta botellita y la voy a forrar con tela navideña, ustedes pueden utilizar la botella que tengan a la mano, esta parte no la van a forrar ya la tengo forradita, esta parte la voy a pintar con blanco pero no hay necesidad, solo que yo lo quise hacer pueden pintar directamente con pintura acrílica café, si desean solo que a mí me gusta que resalte más con el color, ahora vamos a pintar con café, nos quedaría así, ya está seco y vamos a hacer como una especie de adobes, a simular adobes porque esta va a ser la chimenea de la casita, miren lo van a hacer así voy a utilizar este cupor, es como un tapón que corté, le voy a aplicar silicona líquida para pegar acá en esta parte voy a utilizar peluche, aunque este peluche no me gustó mucho, voy a aplicar silicona caliente para pegar así pueden utilizar otro peluche mejor y vamos a pegar así, nos quedaría así, la botellita pues va quedando así vamos a utilizar cordón y un solo palillo, solo que coloque varios palillos voy a utilizar tela negra, esta me pareció muy linda, esta es una tela brillante acá me di para hacer la puerta de la casita y voy a medir de nuevo para hacer la ventanita ustedes van midiendo según la botella que tengan, como les dije, voy a doblar para cortar la ventanita que la voy a hacer redonda y voy a doblar también esta parte para hacer la casita que voy a redondear solamente esta parte superior voy a aplicar silicona caliente para pegar estas partes, pero les recomiendo mejor la silicona líquida porque no me gustó mucho esta para esta parte y pegamos la ventanita voy a aplicar silicona caliente de nuevo para pegar el palillo acá y voy a aplicar silicona caliente para decorar la puerta en sus lados o en todo el borde de nuevo voy a aplicar silicona caliente para pegar así y de nuevo en los dos lados voy a cortar acá esto que hice lo vamos a hacer con la ventanita y vamos a colocar un cortón así y otro así nos quedaría así ahora voy a utilizar cartón y peluche este cartón ahí tiene la medida pero esta es para esta botellita lo voy a forrar así ustedes lo van haciendo según la botella que vayan a utilizar voy a hacer este huequito en la mitad y ahora voy a pegar el cartón al peluche lo voy a forrar este sería el techo de la casita pueden hacer una casa más grande me imagino una casa más grande como quedará hermosa vamos a forrar también por este lado recuerden que estos pasos lo van a hacer vuelvo y le recuerdo con la botellita que vayan a utilizar ustedes van aumentando el tamaño según la botella bueno acá ya lo forré voy a redondear estas partes como les digo este peluche no me gustó pero nada pero lo tenía y quise aprovechar para utilizarlo acá vamos a aplicar silicona caliente para pegar esta parte presionamos bien para que pegue bien vamos a darle la formita nos quedaría así y vamos a acabar de asegurar el techo así en los lados aplicándole silicona caliente miren como quedó hermosa y me pareció que quedó muy linda esa botellita vamos a hacer ahora los soldaditos los que van a costudiar la casita estas partes que estoy enrollando yo ya les dejé las medidas en la lista de materiales este sería el cuerpo del soldado pegamos bien nos quedaría así vamos a hacer ahora las piernas del soldadito recuerden que las medidas están en la lista de materiales y vamos a enrollar igual porque la verdad estos soldaditos quedan muy hermosos y más hechos con foamy así nos quedarían las partes ya pegadas vamos a hacer ahora los zapaticos hacemos lo mismo vamos a enrollar todas estas partes que están viendo las vamos a enrollar vamos a enrollar igual esta tirita que sería parte del zapatico pegamos y ahora vamos a pegar cada bota porque estas serían unas botas pegamos esta otra y vamos a pegar esta parte acá para darle forma a la botica miren que todo está hecho con rollitos de foamy me pareció muy novedoso y muy original pues no sé no los he visto si los ven me cuentan en los comentarios vamos a hacer la faldita ahí les dejé la medida esta es parte del vestidito yo me di así que quede así como encima vamos a sacar y vamos a redondear esta parte igual esta otra y pegamos miren como le va quedando o se le va dando forma al soldadito voy a utilizar este millaré pueden utilizar también cordón dorado perla continua hay mucha cosa para decorar y voy a decorar la faldita cortamos esto que nos sobra o corto y voy a pegar acá esta parte voy a utilizar ahora lentefuelas pueden utilizar también como les digo perla continua o botoncitos o otras perlas más grandecitas que hay muchas y muy bonitas para decorar esta parte este sería el vestidito vamos vea como va quedando de lindo vamos ahora a hacer los bracitos o sea las mangas del vestido vuelvo y les recuerdo las medidas de cada parte están en la lista de materiales enrollamos la otra nos quedarían así y vamos a coger ahora las tiras de las manitos vamos a enrollarlas ambas enrollamos esta otra y ahora vamos a pegarlas al bracito bueno acá ya pegué la otra voy a utilizar goma eva dorada o foamy que es lo mismo y vamos a pegar así en esta parte donde está el empate para decorar también lo hacemos con esta otra y vamos a hacer lo mismo con esta parte de las boticas encima de las boticas voy a tomar una tirita voy a hacer una corredita voy a cortar una parte en foamy para darle forma a esta corredita nos quedaría o me quedaría así voy a colocar dentro la tirita que sería para pegar acá en esta parte ya la pegué voy a pegarle acá un pedacito de foamy para simular la hebillita y nos va quedando así miren que lindo vamos a pegar el brazo así y voy a utilizar una tira en foamy y le voy a pegar cordón dorado pero esto es opcional pueden evitarse este trabajo también venden cinta ilusión así decoradita le pueden colocar cinta nos quedaría así solo que me pareció que queda muy lindo así voy a aplicar silicona caliente para pegar acá esta parte igual en este lado pegamos aplicamos silicona caliente y pegamos así cruzadita y ya pegamos el otro bracito esta idea le encantó a mi esposo pues él dice que bella esa idea además está muy original vamos a hacer la carita vuelvo y le recuerdo las medidas están en la lista de materiales y acá ya enrollé el cuellito hay que agilizar esto porque está quedando muy largo este video vamos a pegar así pero yo digo que es bueno ver un video largo pero que a uno le guste y me parece que este video está muy lindo y vuelvo y les digo muy original esta sería la parte de los hombros vamos a enrollarlos así voy a pegarle millaré recuerden puede pegar cualquier adorno hay muchísimos adornos navideños y hermosos que pueden utilizar lo voy a haber pegado como de otro colorito para que resaltara pero bueno ya ustedes van mirando yo les doy la idea pegamos así ya había pegado este otro bueno vamos así ya le estamos viendo formada a este soldado vamos a hacer el gorro cortamos así y le damos forma al gorrito así como un conito voy a acabar de pegar acá esta parte voy a pulir esta parte y voy a utilizar perlitas y una perla dorada pegamos a todo el gorrito le pegamos las perlitas vamos a pegarlo miren que lindo ya tiene forma en esta parte voy a pegar peluche ovejero así me dijo mi amiga la de estilo y pincel recuerden pasar por ese canal que también hace unas decoraciones hermosas unos videos hermosos acá corte un bigotico voy a despejar acá para poder que se vea el bigotico vamos a pintar los ojitos dejamos secar cada que pintemos verde y negro esta bolita del centro y voy a hacer la lucecita la boquita ya la había pintado con rojito acá con café voy a hacer a delinear y vuelvo a hacer acá una naricita y en esta parte para los que deseen pueden pegar así a mí me gustó así y ahora voy a pegarle peluche al gorrito me parece que se ve más lindo o le ponen un adornito ustedes verán que cinta le colocan y nos quedaría así este soldadito miren que belleza a mí me pareció hermoso y acá también les muestro otro que hice pero con rojo le coloqué la barbita también atrás a este no le coloqué atrás pero pueden pegarle atrás también y miren qué belleza de soldaditos me parecen hermosos bueno vamos a utilizar una bola de icopor esta de 17 centímetros de diámetro para esta casita recuerden voy a pegar la casita y acá voy a pegarle foamy escarchado verde esta parte la pueden decorar como quieran como deseen que hay muchísimos muchísimos adornos voy a aplicar silicona líquida en esta parte sería para colocar confeti o también pueden ponerle o pegarle una hoja de foamy igual escarchado verde y nos quedaría así vamos a utilizar estos adornitos para pegar todos estos pues la decoración a pegar este moñito y ya vamos pegando todas estas cositas esas hojitas que están viendo ahí recuerden que yo las hice en el video de de la angelita que hice con la botellita amigos quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias espero que les guste este video igual para todos para todos los que están suscritos a mi canal muchísimas gracias voy a utilizar estos tamborcitos que compré en la tienda del dólar por cierto que muy económicos en la tienda en la tienda del dólar venden decoraciones muy lindas y muy económicas y terminamos de pegar estas hojitas y nos quedaría así esta decoración me parece una decoración muy original amigos hemos terminado si te gustó el video espero que me regales tu like que compartas el video con tus amigos y que no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en un próximo video chau ¡Gracias!